La presidenta del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur expuso en un webinar internacional el avance de Nicaragua en materia de equidad de género. La funcionaria expuso que nuestro país ha logrado una supuesta reducción del 80% entre la desigualdad entre hombres y mujeres entre el 2006 y 2014. Según el informe oficial a nivel mundial, Nicaragua ocupa el sexto lugar en términos de equidad de género y el primero en las Américas, muy por delante de los Estados Unidos, Canadá, Brasil o Colombia. Asimismo, nuestra nación estaría en el quinto lugar en términos de participación de mujeres en el Parlamento y el primero en puesto de nivel ministerial según el Foro Económico Mundial. En términos porcentuales en las instituciones del Estado, según los datos oficiales, existe un 59% de participación femenina en el Poder Judicial, 56% en el Poder Ejecutivo, 45% en la Asamblea Nacional, 46% alcaldes, 60% vicealcaldes, 50% concejales, 57% en la Asamblea Nacional, 51% en el Poder Electoral y 31% en la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, según el gobierno, hace que las mujeres estén liderando el desarrollo de nuestro país. No obstante, hay quienes dudan de este reporte oficial y consideran que ha habido un retroceso en materia de género. Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe, solo por debajo de Haití, que como ya sabemos, tiene a la mayor parte de su población viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza. De tal manera que esos logros pues tienen que confrontarse con los indicadores de pobreza, con los indicadores de calidad de salud, con los indicadores de calidad de educación, con los indicadores que tienen que ver con mortalidad materna, que tienen que ver con mortalidad infantil, que tienen que ver con violencia. La realidad nos dice una cosa distinta. No vamos a contradecir el informe oficial del gobierno en lo que toca a la cantidad de mujeres que están ocupando cargo de dirección en los distintos poderes del Estado. Pero eso no es un indicador suficiente para explicar la situación de la gran mayoría de las mujeres que somos un poco más del 50% de la población nicaragüense. Es decir, tener más mujeres en el poder, en el poder público, en las instituciones del Estado, no es garantía de avance sostenido de los derechos de las mujeres, que como sabemos en este país, en su mayoría viven en condiciones de pobreza y enfrentan una situación de violencia machista sostenida e incluso incrementándose en los últimos años. Marcos Medina, Noticias 12.